La Organización Política Vamos a recurrir a todos los medios que nos franquea la ley en términos constitucionales y en términos legales para efectuar esta defensa de nuestra personería y nuestra diputación. Se forzó porque si se quedan con nuestros curules, porque si nos han bajado votos en pando, cuando decían que teníamos un 2%, nos quitan mil votos y aparecemos con 1%. Que acaben este proceso electoral y luego deben irse, porque no es un tribunal electoral imparcial. Claramente la gente que está manejando hoy el órgano electoral no goza de la credibilidad y confianza para conducir esos procesos. No estamos arriba de nada, ni de segunda vuelta, no estamos arriba. Estamos respetando lo que propuso el tribunal, el órgano electoral. Y así lo vamos a respetar.